¿Qué tiene que expresar para este dolor? A entender mi corazón No ves que me mataste así mientras estás No sé cómo pedirte más que no te vayas No sé si me has visto Estarquita de casa y conmigo Es porque tu lado como yo Una casita muy tranquila Me he visto poco a poco Si tú me decís yo Amarte bien y pasarelo Te voy a decirme como quiero Te voy a decirme como quiero Amarme por favor Avántame el corazón No ves que me mataste así mientras estás No sé cómo pedirte más que no te vayas No sé si me has visto No sé si me has visto poco a poco No sé si me has visto poco a poco No me he visto poco a poco No me he visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!